¡Hola androides! Bienvenidos una vez más a ProAndroid. Soy Hiro Mercer y hoy seré yo quien os guíe en los maravillosos caminos de los móviles y el Android. Tras varios meses en el que un tsunami de rumores, filtraciones, opiniones y demás información relacionada con el Galaxy S4 nos ha estado inundando, hoy Samsung ha desvelado a su nueva criatura, un dispositivo que cuenta con todo lo mejor de Samsung en su interior y que, al igual que sus predecesores, pretende subirse al trono Android este año. No lo tiene fácil, pues fabricantes como HTC y Sony se han puesto las pilas este año y su HTC One y Xperia Z han puesto el listón muy alto. Pero si alguien puede sobrepasarles es Samsung, algo que ya demostró el año pasado donde el HTC One X se posicionó como un contrincante importante pero al final en venta resultó ser muy superado por Samsung. Vamos a hablar primero del hardware. En el interior del Samsung Galaxy S4 nos encontramos, como no puede ser de otra forma, con los componentes más punteros del mercado. Toda la tecnología que Samsung ha desarrollado está puesta dentro de este cuerpo de 130 gramos y 7,9 milímetros de grosor, fabricado en plástico y aluminio. De esta forma Samsung ha optado por incorporar el Sock Samsung Exynos Octa. Un Sock que, como ya detallamos en el día de su presentación, está compuesto por un procesador de 8 núcleos con tecnología Big Light, la cual consiste, básicamente, en 4 núcleos Cortex A15 a 1,6 gigahercios, destinados a tareas que requieran más potencia y otros 4 núcleos Cortex A7 destinados a tareas como mover el sistema o las tareas que se realizan en segundo plano. De esta forma se consigue ahorrar energía y se logra un rendimiento superior al de anteriores generaciones. No obstante, a pesar de los 8 núcleos, los benchmarks parecen mostrar que este Exynos Octa está aproximadamente al mismo nivel que el Qualcomm Snapdragon 600 que tiene el HTC One. La GPU, como ya he dicho anteriormente, es una PowerVR, compuesta por 3 núcleos que corren a una frecuencia de 533 MHz. Es la más potente de la actualidad, la misma que implementa el iPhone 5. Acompañando a este excelente SoC nos encontramos una RAM de 2 GB, que parece ser el estándar para estos primeros compases del año 2013. Esta RAM, junto con el SoC anteriormente descrito, se encargará de mover una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de píxeles de unos 441. La tecnología de panel, como no podría ser de otra forma, es Super AMOLED, aunque a diferencia del Galaxy S3, su predecesor no cuenta con la matriz Pentil, lo que supone un salto cualitativo. Como es evidente, todo este conjunto consume una gran cantidad de energía, por lo que Samsung ha incorporado una batería de 2600 mAh en el interior del Samsung Galaxy S4. Además, es extraíble, por lo que es otro punto más a favor. Lo sorprendente de esto es que Samsung ha conseguido meter semejante batería en un cuerpo de tan solo 7,9 mm y 130 gramos de peso. ¡Toda una hazaña! El conjunto de cámaras de Galaxy S4 está compuesto por una frontal de 2 megapíxeles con grabación Full HD y una posterior de 13,1 megapíxeles con Flash LED, grabación en Full HD, en HDR y a cámara lenta. El sensor de la cámara posterior es el mismo que el que veremos en el Sony AXperia Z, un Sony Exmor RS, un sensor que se caracteriza por mejorar la cantidad de ruido en las fotografías con baja luminosidad a pesar de los 3 megapíxeles. Como características menos importantes, tenemos los clásicos NFC, Bluetooth, GPS, Wi-Fi 4G para aquellos países donde está disponible. En ese caso trae un Snapdragon a 1,9 GHz en vez de Exynos Octa, 16, 32 y 64 GB de memoria, ranula para tarjetas microSD, puertos infrarrojos para controlar la televisión y sensores de temperatura, humedad, luminosidad, giroscopio y acelerómetro. Sobre el diseño nos encontramos con un dispositivo continuista con las ya establecidas líneas típicas de lo Galaxy. Se parece más al Note 2 que al S3 debido a que este es menos redondeado. Tal como cité anteriormente, este Samsung Galaxy S4 está hecho totalmente en plástico y aluminio. La trasera vuelve a ser de plástico rugoso tal y como ya vimos hace un par de años en el Galaxy S2 y en el Samsung Galaxy Nexus. Personalmente me parece todo un acierto, ya que mejora el acarre y otorga una sensación de más calidad que al acabado glossy del Galaxy S3 y el Galaxy Note 2 que dan un tacto menos premium, oye. Una de las características que más aprecio es que han conseguido reducir mucho los márgenes. Por ejemplo, el HTC One, un terminal de 4,7 pulgadas, es un poco más grande que el S4 con una pantalla mayor. Asimismo, Samsung parece haber escuchado las plegarias de muchos de nosotros y ha empleado el aluminio en la construcción externa del dispositivo, aunque solo ha sido para el borde lateral del dispositivo y los botones. Así que, a pesar de que el plástico sigue siendo el material dominante en el cuerpo del Galaxy S4, la incorporación de detalles del aluminio hace que resulte mucho más sólido. Las dimensiones del dispositivo, como podemos predecir por el tamaño de su pantalla, son bastante grandes, pero Samsung ha decidido aliviar un poco esto reduciendo su grosor hasta los 7,9 milímetros y manteniendo el peso en unos 130 gramos de peso. Cifras muy reseñables teniendo en cuenta la gran batería que tiene en su interior y la gran cantidad de componentes que integra la placa madre del S4. En mi opinión, es una correcta evolución. No supone una revolución en este sentido, pero sí que mejora considerablemente lo ya visto en el Galaxy S3, sobre todo en materiales y dimensiones. Ahora pasamos a un punto importante, el software. Todo este conjunto de piezas se encarga de mover la versión 4.2.2 de Android, que como es más que evidente, viene acompañado de la nueva versión de TouchWiz, la más que clásica personalización de Samsung que vemos en todos sus dispositivos y que tiene tantos amantes como detractores. Y es que esta capa añade muchas nuevas funcionalidades interesantes, pero por otra parte empeora un poco el rendimiento del dispositivo y hace que las actualizaciones se retrasen bastante. En esta nueva versión tenemos funciones interesantes como Smart Clore, Smart Pause y AirView. Además de una mejora de aquellas funciones que ya teníamos en el Galaxy S3. Asimismo, también ha sufrido ligeros cambios estéticos, como por ejemplo una nueva barra de notificaciones transparente. Smart Scroll consiste en que el Galaxy S4 activa periódicamente la cámara frontal para comprobar el movimiento de nuestros ojos y de esta forma realizar scroll en las páginas web o listas. En principio suena como algo atractivo, pero habrá que ver si funciona del todo bien y no da mucha guerra. Por otra parte tenemos Smart Pause, que basándose también en la cámara frontal, pausará nuestros vídeos cuando dejemos de mirar el dispositivo. De esta forma simplemente apartando la vista del móvil se tendrá la reproducción, despreocupándonos de tener que pausarla manualmente. Una nueva función es el Duo Camera, que permite tomar fotos a la misma vez con las dos cámaras. Samsung pretenden con esto que el que toma la fotografía también aparezca en la captura y se integre en el momento. También encontramos una función llamada Drama Shot, que toma más de 100 fotografías en 4 segundos, para después combinarlas y extraer una nueva que muestra lo mejor de esas 100 capturas. El Galaxy S4 incorpora una nueva aplicación llamada S-Translator, que básicamente es un Google Translate personalizado. Puedes hablarle en español y lo traduzca en inglés, por ejemplo. Además está totalmente integrado con el resto de aplicaciones de Samsung. Y por último se ha añadido a la función AirView, que ya vimos en el Samsung Galaxy Note 2. Aunque en este caso funciona simplemente con los dedos, no solo con el Stylus como en el caso del Note, AirView, para los que no lo sepáis lo que es, consiste en que acercando el dedo a la pantalla sin llegar a tocarla, esta la detecta y podemos realizar acciones sin necesidad de tocar la pantalla, como por ejemplo, previsualizar imágenes. Finalmente, el smartphone estará disponible el próximo mes de abril en todo el mundo. El precio aún es desconocido, aunque probablemente rondará también los 660€, tal y como ya hacen el HTC One y el Sony Xperia Z. Estarán disponibles en dos colores, azul y blanco, tal y como estaba el Galaxy S3 y el Note 2. Y llegará con múltiples operadoras en múltiples países. Sin duda es un smartphone a la última, combinando el mejor hardware con unas prestaciones de software únicas de la marca. Normalmente siempre prefiero el Android puro frente a las capas personalizadas, aunque en casos como este realmente compensa los valores añadidos que nos ofrece Samsung. En cuanto llegue a nuestras manos, haremos un análisis de su rendimiento al igual que de su batería, para descubrir si realmente está a la altura de la competencia. Esto ha sido todo, si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, soy Kiro Mercer, mi canal lo podéis encontrar en la caja de descripciones o en este pequeño botón que supongo que habrán puesto en mitad de la pantalla justo ahora para que lo veáis. Y bueno, quedéis todos invitados a pasaros y a ver el resto de vídeos si queréis. Os espero a todos, cambio y corto, un placer haber estado aquí con vosotros. Hasta pronto. ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? No dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad por Android. Gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos, las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel. No dudes en agregar la comunidad por Android al Twitter y al Facebook para estar a la última. Hasta la próxima, Androides.